Ahora sí que Jorge Martín tiene que salir aquí sí o sí porque el equipo de Pramac ha recibido una oferta brutal de Yamaha y como dice Yamaha, su baza primera, su primera alternativa fue VR46, que ya sabéis que Valentino es embajador de Yamaha pero dijeron que no porque al final el que paga la fiesta del equipo de VR46 dijo que como viniera Yamaha se iban ellos el principal patrocinador y ahora Yamaha va a por su equipo satélite y va a por otro equipo que es el de Pramac y ahora Pramac solo está pensando, me imagino que la oferta será bien gorda, porque para que se lo piense teniendo una moto ganadora en principio la oferta será en torno al 2 de junio Ducati ha informado a Campinotti de que se trabaja la posibilidad de incorporar a Márquez a su nómina de corredores o sea que, vamos, de que pilote una Ducati oficial para dejarle claro que Campinotti que es el jefe, es el pata negra de Pramac de que si aspiran a tenerlo, pues no lo van a tener porque se lo van a quedar ellos esto es lo que entiendo yo, esto es lo que yo veo bueno, el temazo del verano está así que Bañaya es el que cobra aquí un pastizal en Ducati porque dicen que en Ducati solo tiene para pagar dos soldazos uno es el de Bañaya, que cobra 6 millones de pavos cada año sí, cada año, eso es lo que entiendo yo aquí y su compañero de equipo, que entiendo que es Bastianini, cobra 4 millones de euros entonces, ahora dicen, dicen o dicen o que Martín dice que no va a bajar su caché, lógicamente porque posiblemente puede ser campeón del mundo este año y si va al equipo pata negra, pues querrá cobrar lo mismo o más que Bañaya y el tema es que Ducati parece ser que no está por la labor porque dice que como no tenga, antes del 2 de junio que está aquí al lado, está de aquí, quedan 15 días, vamos un contrato encima de la mesa con la pasta que corresponda o él crea conveniente se sentará con KTM que aquí entra ya KTM de por medio, ojo que ya ha mostrado interés en recuperarle joder, como está el patio tío, esto parece un lío tremendo mira, la gente dice que no y tal, pero yo, mira, aquí le pone para Márquez llegar al equipo oficial supondría tener que renunciar a la mayoría de sus patrocinados personales y algunos de ellos son muy gordos y llevan mucho tiempo con él y a veces es mejor conservar estas cosas dado que entran en conflicto con muchos de los colores de Ducati de color rojo yo, la gente de Márquez lo ve en patrocinada y yo no lo que mejoraría su salario pero perdería sus sponsors algunos de ellos acuerdos importantes y con muchos años de relación como Red Bull, Oakley o Allianz yo, la gente dice que no, yo sigo diciendo que puede ser, no yo creo que Márquez el año que viene está en el equipo oficial de KTM ahí lo dejo que puede ser que fiche por Ducati, sí, pero yo creo que toda la pechera como veis aquí llena de cosas que no pueda lucirla después de tantos años que llevarán con él porque tenga que vestir de rojo no lo sé no creo no lo sé yo creo yo creo que no yo creo que muchos de esos patrocinadores a KTM sí que van a ir y de hecho Red Bull y KTM se quieren mucho y y y y y y y Gracias.